Música Bebe, necesito escuchar lo de tu voz Bebe, dime cuanto tu me quieres Bebe Voy a subir eso No Que tal porcitos y chimitas como estan Bienvenidos a este nuevo video Estoy aquí con Danae, la mejor amiga de Torito A lo mejor ya la vieron en su video y si no se los voy a dejar aquí abajito Vamos a empezar con esto, que es un que prefieres Que ya se está haciendo costumbre en el canal Primero fue con Alfredo Requenez Y ahora toca con esta chica tan bella Ya tu sabes, y bellaca Si, que prefieres Dejarle de hablar a Torito O darle una mamada a Nenico Pues darle la mamada Es que no le dejaría de hablar a ninguno de los mosqueteros Estas de acuerdo Y además pues Nenico Nenico Como diría Alex con Alfredo Requenez Ay, Alfredito Ay, no, hombre Alfredito Un saludo Alex, también voy a dejar aquí tu carnal para que ya subas, cabrón ¿Qué prefieres? ¿Darme unos besos a mí? ¿O darle unos besos a Alfredo Requenez? ¿Qué? No, esperen Torito si ves esto que amo, en verdad, pero sería low ¿Por qué? Perdóname, Alfredo ¿Por qué? Pues no sé No sé No, ya No, pues no sé Yo digo que no No me pregunto ¿Qué prefieres? Hacer videos donde hagas puras cosas cochinas Agarrando popó y toda esa O Darle unos besos a The Rebel Show Me gusta Pues yo creo que le daría unos besos al The Rebel Show Al viejito Se dio ya unos También unos besos ya con el pinche Dominic No sé qué tanto puto video ya hizo ya de besos con nombres Entonces, pues sería así como de Pues va unos besos y ya Pero pues las otras cosas asquerosas Pues no tendría ni siquiera rating Porque está bien culero Yo pagaría por verte hacer eso Bueno, ahorita no, pero yo pagaría Pero, pero no tendría rating Porque YouTube me cancelaría Digo, más bien YouTube me quitaría el video Me lo censuraría Porque estoy poniendo cosas bien asquerosas O sea, qué pedo Voy a ver tu morro las ponen No sé qué pedo Pero pues voy a ver tu morro ¿Cuántos espectadores tengo? ¿Qué prefieres? ¿Darle una cachetada a Torito? ¿O darle una cachetada a tu mejor amiga? Uy, 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 uy A Torito Me la cacheteo No, no, no Pero así nada más Pues también Él sabe que lo amo Si Torito te gusta ser masoquista Por eso tienes tantas chicas detrás de ti No ponérselos entre estos No, ese cabrón ya se está muriendo a la vez Facebook, vean ahí aquí abajito La van a seguir porque no creo que se agregue a su Facebook Porque es bien mamila ¿No es? Veanla, veanla, veanla Ya van a llegar los milsos ¿Tú? En Instagram Andy perreo Andy perreo Ah, no, ¿verdad? Bueno, ya Ahora sí, seriedad, seriedad, seriedad A ver, sí, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like, comentar Y compartir en todas sus redes sociales con sus amigos Y bueno, nos vemos en el próximo video Y muchas gracias por los milsoscriptores Que espero ya tenerlos para cuando estén viendo este video Y vamos por más ¡Los amo, parcecitos y chinguitas!